Los Gentiles Uno de ellos volaba En mágicas piruetas Que sorteaban Las flores y los nidos Para llegar a mí Su vibración Tuvaba mi equilibrio Porque al abismo Queríanme empujar De pronto se oyó La voz de un viejo gentil Que viejo como el eco Así les hablo Les dijo desalmados No sean alucinados Alucinados Calmen su espanto No ven que es un canto El hambre que tenía Se me desapareció El día se hizo noche Y el carnaval llegó La 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 Oh, 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 oh El solo conversaba con el ciervo Y hablaban de una paz muy lejana El condón con la piedra Lloraban de embriaguez El cerro susurraba su serra Después yo me enteré Eran una pareja Diluviana, 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 diluviana Me desperté en la playa De un club particular El chofer esperaba Para llevarlo a incinerar La, 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 la Esta siguiente canción es una adaptación La hermosa niña de la más Hermosa niña de la más Que vive sobre la montaña Que vive sobre la montaña Mañana yo estaré contigo Mañana yo estaré contigo Porque tu altura me llamas El sol también estará contigo El sol también estará conmigo La luna entrará por tu ventana La luna entrará por tu ventana Suma guardia Suma guardia Suma guardia Suma guardia Un manto de estrellas de plata Un manto de estrellas de plata Nos abrigarán Nos abrigará Nos abrigará Desde el frío La hermosa niña de la más En la hermosaity En el frío En el frío En el frío Pero te kaure En el frío Mañana yo estaré contigo